Continuamos con más charlas de café, seguimos desde Posta del Faro y ahora tenemos una nota de color porque lo que tienen nuestras playas es que atraen público de diferentes partes del país y también del mundo y en este caso tenemos a una chica que ha llegado desde Francia ya hace algunos meses en un intercambio cultural de educación que se está formando, está terminando su formación secundaria aquí en Claromecó, ella es Ondina, así que bienvenida a Charlas de Café, qué placer conocerte, ¿cómo estás? Hola, bueno ya, ¿todo bien y vos? Muy bien, bueno me encanta, me encanta tu tono y quiero que le cuentes un poquito a la gente cómo es que llegas a Argentina y particularmente a Claromecó. Sí, bueno, hace cinco meses que estoy acá y a mí me gusta mucho Claromecó porque acá la gente son muy culpados. En una semana en mi clase están amigos con todos porque la gente viene y te habla, viene y te pregunta cosas, cómo se pasa y todo, así que la pasamos muy bien con la gente de acá y el pueblo y todo. Bien, estás parándolo de una amiga de Charlas de Café que es Graciela. Sí, yo vivo en la casa de Graciela y Daniel que tiene un coercio en la plaza. Graciela Sosa y Daniel Chedrez, ¿cómo fue que ellos te recibieron? Contame un poquito cómo se da el intercambio. Ah, bueno, el intercambio es que vos vivís en una casa y todos los cuatro meses vos comías de casa, así que fui a otra casa y ahora estoy en la casa de Graciela y Daniel. Bien, ¿en qué casa estuviste antes? Estoy en la casa de un chico que se fue, él a vivir en Francia. Ah, muy bien. ¿Su familia te recibió? Sí, su familia me recibió cuatro meses y después me fue a vivir en la casa de Graciela. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo fue que se te dio por elegir Argentina para el intercambio? Porque yo quería aprender el español. El español. Sí, es que mi papá, su abuelo y su padre está de España y se fue a vivir en Algeria. Y así que de la parte de su papá, de la parte de su mamá son de Francia, así que mi papá nació en Algeria y después la guerra se fue a vivir en Francia, se volvió a Francia. Y así que sí, tengo... ¿Sabías un poco ahí? De español. De español, de español. Bueno, ¿y qué te pareció? Sos muy chiquita y 17 años, estás en el último año del secundario. ¿Cómo fue despegar por primera vez? ¿Te habías ido lejos, ya a otro país? Ah, sí, sí, es la primera vez, pero hace mucho, mucho tiempo que quería hacer un año de intercambio en un otro país, así que bueno, o sea, muy feliz. ¿Tienes muchas ganas? No, muchas, muchas ganas. ¿Y qué te pareció? Viniste directamente para aquí, para Tres Arroyos y Clarmac, ¿cómo recorriste antes? ¿Pudiste ver otras partes de Argentina? El día donde me fui a Argentina, me quedaste dos días a Buenos Aires con todos los otros estudiantes de intercambio. Somos creo 60 estudiantes de intercambio de todos los países, así que nos quedamos para un campamiento de dos días y después todos se lleven en el país y en noviembre todos nos juntamos para hacer un viaje en el sur del país, así que fui a visitar Puerto Madrid, Ushuaia, Esquel y Bariloche y todos los 60 estudiantes de intercambio en un colectivo. Como un viaje de egresados. ¿Y qué te pareció? De todos los lugares que recorriste, ¿cuál fue el que más te gustó? Calafate. Ah, sí, porque el Calafate es muy, muy hermoso. Esta es la primera vez que vi un glacé. Claro, gracias. Hermoso. No, no puedo creer. Y yo fui al día de mi cumpleaños. Ah, hermoso regalo, no te vas a olvidar más de ese cumpleaños. Ah, sí, y está con toda mi amiga de Bélgica, de Taiwán. Tremendo festejo. Está increíble para el cumpleaños y la vas a muy bien. Y le mandas fotos a tu familia, le vas compartiendo, ¿qué te dicen? ¿Cómo lo van viviendo? Ah, mi padre dice, ah, no puedo creer, es hermoso, queremos venir a visitar. ¿Vos hasta cuándo te vas a quedar acá? Yo me voy en julio. Ah, tenés unos meses. Capaz que te vienen a visitar antes de que te vayas, ¿o no? No sé, o capaz vamos a ir después, en 2025, no sé. Bien. Ojalá. Bueno, ¿y qué tal te está pareciendo la experiencia en la escuela? Me decías que todos te recibieron muy bien, que hiciste amigos, pero ¿cómo te está resultando el aprender en otro idioma? Veo que manejas muy bien el español, igual ya seguramente lo habías estudiado, pero viste que cambian un montón los modismos. Las palabras y todo. Sí, y es muy distinto de la escuela en Francia. Así que el primer mes está un poco perdida y todo, pero al final me adapta bien porque la gente te explica las cosas y acá los profesores son muy, muy copados. Te hablan. Me gusta que se incorporaste copados. Sí, los profesores te hablan, te preguntan cosas, te ayudan si no entiendes las cosas y no sé, pero la escuela acá es muy, en Francia es muy fría y mucha evaluación todo el tiempo y acá es más relajado. Sí, sí, sí. Bueno, pero vas aprendiendo. ¿Tenés alguna palabra favorita en español que te haya gustado mucho? Muchachos. Muchachos, te quedó, justo llegaste en un momento que estamos con la euforia del mundial. Te pegó. Me hablan mucho del mundial, mis compañeros, todo el tiempo. Claro, me imagino. De la final. Claro, me imagino. Encima, ¿cómo te tocó? Bueno, pero con cariño, ¿no? Sí, bueno. ¿Ya no te gastan más? No, pero todo el tiempo, Francia II. ¿Te la cantaban cuando llegaste? Ah, sí, sí, todo el tiempo, pero bueno. No había caído en el detalle, bueno. Vos estás del lado de los campeones ahora, por un ratito. Aunque tu corazón está en Francia. Sí, yo me compraste la remera de Argentina. ¿Eh? ¿Me compraste la remera? Sí. ¿Y estás segura de que vas a hablar con la remera de Argentina-Francia? ¿No tenés miedo? No sé. Vamos a ver. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Pero no tanto, pero a mí me gusta mucho ver las partidas de mundial y de la Copa de Europa y todo. Sí. Y acá me gusta la boca. Ah, no, bueno, bueno, ¿qué va a ser? ¿No conociste el Estadio del Monumental? Ah, no. No, bueno, tenés que ir ahí. Ah, bueno. Es el de River. Ah, de River. Muy bien, muy bien. Bueno, y el Claromecó en particular, contame, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Disfrutás de la playa? Porque vos vivís en un lugar con montaña. Sí, y voy muy poquito en Francia, voy muy poquito al mar porque es al otro lado de Francia y así que acá voy todos los días a la playa, todos los días, siempre con mis amigos nos juntamos a la playa y tomamos mate o teleré y... ¿Cómo te llevas con el mate? ¿Lo habías probado ya o por primera vez acá? No, no, es la primera vez, la primera vez que probaste, ah, no, no me gusta, está muy, muy, muy amargo y después me acostumbré y ahora sí, me gustó, me gustó tomar, pero me gusta más teleré porque es dulce. Claro, bien. ¿Y de la comida, qué es lo que más te gusta, Argentina? Ah, las empanadas de jabón y queso. Ah, las empanadas. Yo aprendí a cocinar las empanadas de jabón y queso, así que cuando voy a ir a Francia voy a cocinar también. Muy bien. Porque no existe, no sé por qué no existe en Europa, porque es muy, muy rico. Bueno, te podés hacer un emprendimiento de empanadas allá, ¿no? Sí. Bien. ¿Y la carne? ¿Comes carne o...? Sí, 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 ah, el asado. El asado. Ah, el asado, es algo acá, el asado. Claro. Muy distinto, tiene carne así y muy rica. Claro. Los choripanes también. Los choripanes, claro. Allá no consumen, o muy distinto. No, es muy diferente. Hay asado, pero... No es el mismo. No es el mismo. Es más salchicha, salchicha que hay. Claro, claro, claro. Perfecto. Perfecto. Sí, es más caro, ¿no? Sí, pero... Sí. Sí, 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 es más caro. Más caro. Bien, perfecto. Bueno, cuando vos traigas a tu familia, ya sabes lo que le tenés que hacer probar. Sí, 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 bueno, va a cocinar muchas cosas de Argentina. También la milanesa. Bien. La milanesa de pollo. Bien, de pollo. Ah, sí, muy, muy rica. No, a mí me gusta la comida de Argentina. Es buena comida. Buena. Y distinta todo el tiempo. Muy bien, tenés para probar un montón de cosas todavía. Sí, muchas nuevas cosas. Y de lo dulce, bueno, ustedes tienen muchas cosas muy ricas también, pero ¿hay algo que particularmente te haya gustado de Argentina? ¿De los postoles y eso? Los... ¿cómo sé? Ah, me olvidé el nombre. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? La alfajoles. ¡Alfajores! Muy rico de frutilla. Mirá. Claro, acá encima hay unos frijoles artesanales espectaculares. Sí, 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 voy todo el tiempo a comprar alfajoles. Te podés llevar de eso. Sí, también es muy rico. Y también el dulce de leche. Sí. Porque no existe... Claro. ¿No hay un té en Francia? Claro, claro. Dulce de leche. Así que a mí me gusta comer con pan. ¡Ay, sí! ¿Pancito calentito con dulce de leche? Sí, o con panqueques también me gustó. También te iba a decir. Muy rico. Bien, bueno, te llevas un montón de comidas para degustar allá, para inventar, ¿viste? Podés allá buscar lugares argentinos que seguramente hay para... y lo llevaré a Francia para que mi familia la come y todo. Sí. Pero, bueno. 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 Contanos un poquito del lugar del que vos venís, para invitar a la gente que esté pensando en conocer Francia, del lugar en el que vos estás y un poquito de tu país también. Ah, sí. Bueno, yo vivo en la montaña, así que es mucho, mucho ski. Yo antes hacía ski de competencia y todos los deportes de invierno hay porque hay muchas estaciones de ski. Claro. Yo vivo a 15 minutos de tres estaciones de ski, así que en invierno hay mucha, mucha gente. Es como acá en verano, pero en invierno. Claro, claro. Lo turístico. Y también a la ciudad donde voy a estudiar hay un lago, así que en verano la gente viene para disfrutar del lago, porque hay barca y cachac y actividades así, así que hay mucha gente en inverno y en verano. Bien. Y es un lugar muy, muy hermoso. ¿Cómo se llama el lugar al que vas a estudiar? Ansi. Ajá. ¿Y dónde queda más o menos? Ubicado en el mapa. Es en el este, oeste, perdón, el sudeste de Francia. Es en la frontera de Suiza, muy cerca, 30 minutos de la ciudad. Claro. ¿Y qué vas a estudiar? Yo quiero estudiar ciencia política en París, pero me falta, cuando vuelvo a Francia, me falta un año de escuela, así que voy a ver si cambia la decisión y todo, pero quiero ir a estudiar. ¿Te gusta la política? Sí. ¿Cómo ves la situación de Argentina? ¿Estás estudiando? ¿Vas a ver su panorama? Tienes para aprender acá, para hacer campo. Sí, pero es increíble porque yo vivo la elección en Argentina, así que cuando voy a volver a Francia y hablan de la ocio. Claro, tenés una experiencia importante. Yo la viví, la elección y todo. ¿Cómo es vivirlo de afuera, así? ¿Cómo nos ves a los argentinos? Puedes decirlo con confianza, porque la idea, nos gusta la mirada, a mí por lo menos me interesa la mirada de afuera. Antes de la elección, había noticia que habla del nuevo presidente, de Millet, y pasa el diario de la francesa, y hablaste de Millet, y bueno, para los franceses me dice, bueno, parece un poco raro el nuevo presidente y todo, porque es muy distinto de lo que conocemos en Francia, pero al final no se vamos a ver, porque, bueno, en este momento hay situaciones complicadas en Francia, así que no hablo mucho de los otros países. No tienen tiempo para ocuparse los demás. Estamos todos medios en una, me parece, ¿no? Nosotros tenemos problemas. Ay, me encanta tu energía, Odin, sos muy, muy hermosa. Bueno, seguramente te llevas un montón de experiencias memorables, un crecimiento enorme como persona también, ¿no? Porque haberte ido tan lejos de tu familia, siendo tan chica, sos muy valiente. Sí, 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 es que... Bueno, pero al final no me extraña tanto mi familia. Mi perro, sí. Mi perro, sí. ¿Cómo se llama tu perro? Ralf. Ah, bien. Mi perro y mi gato, sí, me extraña. Claro. Pero con WhatsApp yo puedo llamar. Fideollamada. Así que es muy distinto que había 10 años antes, porque está solo por mail, y así que puedo llamar a mi familia, le contar, le pasar fotos de qué hace yo y todo, así que... Y tus amigas de allá les mandan fotos, ¿se quieren venir también? Sí, me dicen, wow, no piensa que está hacia Argentina, parece increíble. Sí, claro. Sí, y también tenemos amiga que se fue ella a hacer su intercambio en una en Japón y otra en México. Ah, bien, las están desparramadas por el mundo. Sí, sí, así que, bueno, yo conozco gente en todos lados del mundo. Perfecto. Bueno, ¿y tenés algún lugar que te gustaría conocer de Argentina antes de irte? Ah, sí, yo quería mucho ir a las cascadas de... Las cascadas del Iguazú. Sí, y creo que voy a ir porque con el Rotary, con los estudiantes de Intercambio vamos a hacer un viaje en el norte del país. Así que vamos a visitar y yo quiero mucho, mucho ver las cataratas. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que una experiencia memorable, te vas a llevar fotos muy lindas de nuestro país. A veces ustedes vienen de afuera y valoran más que nosotros. Yo no conozco las cataratas, por ejemplo, por supuesto que también me encantaría, pero digo, también la mirada que traes desde afuera es muy linda y nutritiva para la gente que comparte con vos, tus compañeros y demás, ¿no? Sí, sí, es verdad que... Bueno, en Francia no es... Argentina no es el país lo más famoso, pero no sé por qué es un país... Hay todo, hay el sur con la nieve, con las montañas y hay el norte con los desiertos... Claro, tenemos todos los paisajes... Hay todos los paisajes y no sé por qué la gente no va más. Bueno, puede ser nuestra representante turística en Francia, cuando te vayas nos empezás a recomendar. Sí, bien, y si vamos a tu país, ¿qué no podemos dejar de ver? Ah, París. Ah, París. París es una ciudad muy, muy hermosa, pero también la costa este con Nice y también, bueno, no es francés, pero Monaco es cerca, puede visitar. También Biarritz, que es la costa oeste, parece un poco acá con la sola porque es el océano también y hay mucha, mucha ciudad, Estrasburgo, es una ciudad donde hay una pérdida de Navidad, donde hay iluminación y es hermoso, así que hay mucha, mucha cosa a ver en Francia. Muy bien, bueno, el turismo te iría muy bien también, si no te gusta la política puedes ir para ahí. Sí. Perfecto. ¿Algún deporte acuático practicaste? Sí, yo fui a hacer surf, el otro día yo fui a surf, porque había una chica de Alemania que conozco, que fui a Claromeco y ella me dice, bueno, ¿quiere venir a hacer surf? Y yo le dije, sí, hace mucho tiempo que no fui a hacer surf y yo vivo en Claromeco, así que fuimos a hacer surf y la pasión muy bien. ¿Cómo te fue con las olas? Bien, 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 muy fuerte las olas, pero muy bien. Muy bien, perfecto, bueno, no, muy lindo conocerte Odín, te felicito, la verdad que representas muy bien a tu país y tenés una muy linda energía, espero que te lleves los mejores recuerdos de nuestro país y particularmente de nuestro tan querido Claromeco. Bueno, muchas gracias, yo también, es muy emocionada de estar acá. Muy bien, te vamos a pasar la nota para que se la pases a tu familia. Sí, sí, le voy a pasar a mi familia. Muy bien, bueno, así entonces la palabra de Odín, que desde Francia está pasando unos meses en nuestra querida Argentina y bueno, ya han visto esta es su mirada sobre nuestro país.